Turno ahora del cortometraje argentino, título formal El Martillo, director Daniel de la Vega, subtítulo Gudia Leñano, sugerido por mí, todo lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre El Loco del Martillo. Aquí está. Tenía miedo, ¿eh? Sí. Yo creo que teníamos, todos teníamos miedo. Era terror que le tenía la gente. Pánico, era las 4 o 5 de la tarde y no había nadie. Porque se cerraba todo adentro. Tenía que cerrar las puertas con llave. Sentíamos un ruido, nadie salía, nos quedábamos adentro. No lo atendía nadie. Sí, yo tenía, tan hermosa, mirá. ¿La cuentan con el sátiro del Martillo? Bueno, son puros mitos, leyendas. Yo soy mi hijo y yo siempre le hablo. Tomá la sopa si no viene El Loco del Martillo. ¿Te acordás? Que mamá te contaba la historia de El Loco del Martillo, de los llorones, de los otros. Que vengan a decirme, a mí que no vivió, que Robledo Puz, El Loco del Martillo, El Orejudo, El Orejón. Y de lo que yo puedo saber, sé que existió. ¿Esto ocurrió? Es un mito, como una leyenda. Yo la creí, ¿qué sé yo? O sea, es verdad, esto ocurrió. Para mí, sí. Yo siento que el Partillo existió. Se salió. Tantacana y no lo podrían agarrar. Yo no sé si era verdad eso. ¿Te acordás vos? El Loco del Martillo. Ah, ¿el Loco del Mirado? Sí. Que era de Villa Insuperable, por la zona más baja de Mataderos. No, Mataderos no, creo que era de la General Paz para allá. Creo que por la calle Chispacha, por el centro de Buenos Aires. No eran flores. ¿Cómo se originan? Nunca se llega al origen. El origen es una confusión. Él vivía en la calle. Rodó. A una cuadra está la casa del Loco, todavía existe. El Martillo, el Loco del Martillo, la crónica de un mito, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, o la fabulación, o el delirio, o el todopoderío del inagotable manantial de la imaginería popular. Un estupendo cortometraje de Daniel de la Vega sobre un mito que crece también por este tipo de propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!